No sé qué pasó desde aquel momento en que quería pasar No entiendo razón, estoy tan enloquecido con tu amor No puedo ni pensar que se dio de mí Estoy enloquecido y es por mí Quisiera saber lo que tiene tu mirada que me hace tomar Escúchame, te quiero yo tanto y no pienso más No puedo ni pensar en qué sería de mí Estoy enloquecido y es por ti Música 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 Música